¿Cómo ves el futuro del mundo audiovisual en Paraguay? Como dije, yo creo que vamos por un buen camino. Cada persona, cada realizador está encaminado en su tarea, en su rol para... Creo que hay muchas escuelas hoy día también, sobre todo de actuación. Y no solamente se encargan de estudiar para teatro, sino también para audiovisual, para publicidades, para cine, para series, para televisión, que es diferente. En el caso de los actores, hay una leve posibilidad de salir adelante en esas ramas también. Porque antes estábamos muy encasillados, antes era solamente teatro. Y la gente de teatro, no te das cuenta enseguida, ese es actor de teatro, ese es actor de teatro. O ese es más natural. Yo creo que estamos por buen camino. Como dije, cada uno está en su rol, desarrollándose de a poco y vamos para adelante. ¿Y la formación económica, la formación académica, mejor dicho, actualmente, o sea, en cuanto a los jóvenes? ¿Cómo ves? ¿Crees que es suficiente la formación que están recibiendo ahora? En las facultades, me decís. ¿Facultades? ¿O en el colegio? ¿Institutos también, que sean de cine y de teatro? Ah, bueno, te tengo que bajar un poquito de la caña. Yo creo que hay mucha mediocridad todavía, ¿verdad? Sobre todo ahora con el tema de internet, que tenemos todo fácil y rápido. Yo te pido hoy un trabajo de investigación sobre quién es, por decirte, Bertolt Brecht. Y vos agarrás, googleás, Bertolt Brecht, haces copy-paste, copy-paste y ya me entregás el trabajo, ¿verdad? Y de eso no se trata justamente un trabajo investigativo. Creo que el alumno y sobre todo el alumno de teatro, te hablo de la actuación, que es lo que conozco, es una persona que tiene que investigar mucho. Tiene que saber mucho de psicología, mucho de historia, de muchas cosas porque te puede tocar interpretar a un borracho, te puede tocar interpretar a Einstein. O sea, me refiero a que es una persona que necesita tener mucha cultura, necesita saber mucho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay todavía un poquito de mediocridad en el medio, en el medio estudiantil, por decirlo de alguna manera. Nada, les aliento a que vayan más a las raíces. Pero ahí no se queden en lo superficial, en lo más ahí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? ¿Cuál, eso sería uno de los obstáculos que tendría el mundo audiovisual? ¿Cuáles serían otros, por ejemplo? Bueno, soy un poco reiterativa con el tema monetario. Pero es así, esa es nuestra realidad. Si nosotros queremos ser buenos actores, buenos directores, buenos realizadores, vestuoristas, lo que sea, también necesitamos materiales para poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Te digo, necesitamos una buena cámara, necesitamos una buena consola de sonido, necesitamos empresas que se dediquen a hacer vestuarios. No empresas que se dediquen, no modistas, empresas que se dediquen a hacer vestuarios contextuales. Necesito ropa del, no sé, de Francia del siglo XVII. Y tiene que entender de lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, por eso. ¿Y eso qué? ¿Se reduce en todo en qué? En la plata. Porque nos falta, nos faltan medios para poder llegar a eso, ¿verdad? Para poder tener grandes escuelas de cine como hay en otros países. Y esas escuelas de cine abarcan muchas cosas. No solamente, como digo, una cámara y un infinito detrás donde podamos grabar y hacer croma y no. O sea, necesitamos ciudades, ¿sí? O sea, necesitamos mucho, mucho, ¿verdad? Por último, ¿algún mensaje que quieran dejar a los jóvenes para que puedan ser impulsados por medio del mensaje? Para que puedan meterse en el mundo audiovisual y capaz que surjan nuevos talentos para más adelante. Bueno, estudien. Estudien, investiguen, embébanse de lo audiovisual. Vean muchas películas, vayan al teatro. Que no critiquen, pero critican. ¿Verdad? Que critiquen con argumentos. Que critiquen siendo conscientes de lo que hay y de lo que no hay. Y de repente decir, bueno, listo. Incluso a mí no me gusta decir, por ejemplo, ya, ya, para ser por agua ya está bien. No, no tenemos que tener ese pensamiento. ¿Entendés? Porque a pesar de que no tenemos equipo de maquinaria para hacer cosas así a nivel Hollywood, por decirlo de alguna manera, podemos, ¿verdad? Porque somos demasiado creativos. Cuando faltan cosas, creamos más. Es así. La necesidad siempre hace que el ser humano a por sí cree, cree, investigue y saque cosas que nunca pensó que iba a sacar, ¿verdad? Entonces eso, investiguen, estudien, crean, crean de creer y crean de crear, ambas cosas. Primeramente, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que pasa por una producción para televisión? La creatividad. Hacer todos los días, tres veces a la semana un programa que tienen que variar, que tienen que ir cambiando. Yo diría que la creatividad, y hay que tener un buen equipo creativo, hay que trabajar mucho, hay muchas reuniones. Nosotros hacemos tormentas ideas, lanzamos, lanzamos, lanzamos ideas, y llevan surgiendo la idea con la cual hacer el programa. ¿Las formaciones académicas que se tienen actualmente en el país son suficientes para lo que se espera más adelante para el mundo de la producción para televisión? Yo no sé lo que están, lo que están estudiando ahora, no sé lo que sé, pero creo que no hay una carrera específica que te ayude a crecer la producción. Eso lo vas aprendiendo, no hay que estar trabajando entre una productora o entre un canal de televisión. Ahí lo vas a aprender. ¿Cuántos coños aproximadamente ha lanzado la productora Alema en el mundo profesional? Nosotros hoy día tenemos, distribuidos entre los distintos canales, sacamos la cuenta, en el año 62, que le bailando hay cerca de 20, en canal 13, digo que no hay llegó, es calle 7, hay una copia de calle 7, ahí tenemos 8, Y tenemos gente en la construcción, en el caso de Maloma, Daniela Rosario con nosotros, incluso Héctor Ramos, la modelo de seguridad, arrancaron televisión con nosotros. Tenemos 62%, que es un orgullo de nosotros. ¿Qué necesitan las demás productoras para tener un éxito a nivel internacional? No, no te voy a contar el secreto, no. No, nada, trabajar, ser serios, trabajar, amar es lo que te guste, que te guste lo que estás haciendo. Divertite, hay que divertirse. Tú cuando haces producción de televisión te tienes que divertir. Si vas a sufrir, si te va a amargar, nosotros nos divertimos en el programa. Si tú vas algún día al programa, no vas a ver. Nos divertimos, nos lo estamos haciendo, nos reímos, nos sentimos bien, vivimos el programa. Solo decir, muchas gracias. Bueno, realmente estamos pasando un momento genial, yo también creo que es el tema de Siete Cacas. El cine nacional tuvo un salto muy grande. Y bueno, detrás de esto, toda la gente que trabajó en la película, o sea, estamos muy entusiasmados porque creemos que va al mercado para seguir haciendo esto, que es lo más importante. ¿Qué esperas vos como profesional en este ámbito, en el mundo del sexo? Me gustaría poder dedicarme en este ámbito y vivir. Hacer música de cine es mi pasión y me gustaría estar todo el año haciendo películas, o sea, música para películas. Y bueno, soñar también con algún premio internacional que le tengo, pero eso es lo que quiero. ¿Ves algunos obstáculos en tu camino para lograr esos objetivos? Sí, exacto. O sea, siempre hay cosas difíciles, pero nada es imposible. ¿Cuánto sería, por ejemplo, el mercado cinematográfico está muy primitivo todavía, claro, digamos, todavía la gente no apuesta tanto, pero ahora con este salto que se dio creo que va a haber más apoyo. Cuando ya va a confiar en el producto nacional, entonces, ¿cómo vamos a tener más trabajo? La formación académica que se da en los diferentes universidades, los institutos, ¿es suficiente para lo que se viene en el mundo al cine? No, en absoluto. Falta muchísimo. Falta muchísimo. Falta lugares donde estudiar, faltan universidades, cine, faltan talleres de cine. Inclusive nosotros mismos tenemos que hablar de nuestras experiencias para que todo el mundo sepa qué significa ser cine. Para nosotros es muy nuevo. Falta muchísimo. Eso sí. ¿Para hacer algún mensaje que quieras buscarnos a nosotros que estamos estudiando ahora aquí como un impulso para poder seguir de camino hasta camino siguiendo a ustedes? ¿Qué hay que hacer? La prueba del ensayo de error. Todo lo que aprendí hasta ahora, o sea, me hizo pensar y analizar que realmente lo que uno tiene que hacer es ejercitarse, probar, fallar, corregir. Entonces, es la experiencia, es lo que te da después el premio de convertirse en un profesional. Como dije acá en la charla, o sea, Paraguay está pasando su mejor momento audiovisual ahora. Nosotros somos testigos del nacimiento del audiovisual paraguayo, pero, o sea, ya se vino haciendo desde antes, pero este realmente tendría que ser la consolidación. O sea, cuando empieza la gente a identificarse con el cine paraguayo. Es una época espectacular. ¿Vos, como profesional, qué esperás de este ámbito? ¿Qué espero de qué? De este ámbito, del cine, si quieres seguir trabajando más adelante, ¿tenés un objetivo en específico? Yo, en lo personal, nada, seguir trabajando audiovisual, trabajo hace casi 20 años ya. Y lo que quiero es que se siga haciendo cada vez más cine paraguayo. O sea, que el público se sienta identificado y reaccione como reaccionó con Siete Cajas. O sea, que se vaya el público al cine a verse y que esa cultura que se transmita a través del cine llegue a todos los rincones del mundo, ¿verdad? Para que los otros países conozcan lo que es Paraguay. ¿Qué obstáculos se presentan en el camino para que esto se llegue a cabo? Y... Yo creo que no hay obstáculos. Más que la propia falta de voluntad de cada uno. O sea, si uno se decide hacer una película, va a ser. Si tiene la voluntad y la fuerza y la perseverancia, va a ser. O sea, no existe ningún obstáculo o día. Te diría que en Estados Unidos es más difícil que un estudiante haga una película, a que en Paraguay haga una película. En Estados Unidos hay miles de obstáculos y miles de cosas que el daño vos tenés que ir pasando. Acabo de repente que te recibís y podés hacer una película. O sea, es un país virgen que permite una cantidad de cosas. ¿La formación académica que recibe un estudiante para producción o para audiovisual es suficiente para lo que el mercado requiere? Y es lo básico. Pero nunca es suficiente. Yo creo que eso se da también en cualquier otra carrera de medicina. O sea, vos salís a la universidad y te podés ir a operar en tu cerebro. O sea, tenés que especializarte, practicar sobre todo muchísimo, trabajar. O sea, el estudiante en audiovisual tiene que tratar de conseguir un laburo en audiovisual ya mientras está en el curso. Y cuando termina, más todavía, ¿verdad? Y si no puede conseguir un laburo, tiene que hacer corto. O sea, tiene que hacer corto con su compañero de cualquier cosa. O sea, ya sea sobre la franja costera o la historia de una verdulera o lo que sea. Tiene que hacer cosas así. Es la única forma que se aprende realmente. Por último, ¿un mensaje que nos deje a nosotros los estudiantes como un impulso para seguir el camino que están siguiendo ustedes actualmente? Y lo que siempre le digo a los estudiantes es que hagan. Que hagan cosas. O sea, que hagan cortos, que hagan películas, ensayos. Que no dependan mucho de lo que los profesores les transmitan en las clases. O sea, investiguen en internet. Hay miles de tutoriales. Hay miles de cosas por leer. O sea, infórmense, hagan pruebas, experimentos con la luz, con la cámara. Y nada, indefectiblemente si vos llevas ese camino, o sea, vas a llegar en algún momento a hacer una película espectacular que va a romper con todo. Muchísimas gracias.